Así estamos compartiendo toda la música bonita, la música de las cumbias bien alegre y yo le quiero presentar a continuación aquí en la granja del tío Lalo recuerden una canción que lo trae la sonora Junior, la canción Junior Palacios esto es lo último, año 2019, aprovechamos para mandar un saludo a todos los chiquillos de Tommy Junior y a nuestro amigo Rola de Melivilla, compadre, integrante también trompetista de la Junior Palacios y la Junior L Palacios, ahí sí, soy cumbiero, es un tema nuevo, esperamos que les guste mucho suena aquí en la granja del tío Lalo para todos ustedes, estamos en vivo y en directo desde Canal 16 Telemel y también a través de las redes sociales, esto suena y dice así